¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además como veis tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Es totalmente entendible. Entras al juego y ves todo esto nuevo con un precio que te callas y dices mierda voy a tener que vender un riñón, voy a tener que sacrificar una temporada o simplemente voy a tener que quedarme sin ello porque soy pobre. No hay pasta para estas cosas pero todo el mundo quiere esta máscara, todo el mundo quiere la máscara del caballo escenar, entre otros de los ítems que tenemos. Así que os voy a explicar cómo podéis conseguirlos todos gratis, sin pagar plata. Ahora antes de pasar a eso, tened en cuenta las formas que hay de obtener el polvo luminoso. En el pase puedes obtener polvo luminoso gratis, ¿vale? De one. Bastante, la verdad, si llegas al final y esto es lo gratuito, ¿vale? El apartado gratuito. Entonces podéis sacar un montón de polvo del pase y si no hace falta decir que esta temporada no he jugado ni lo escondo, ¿vale? No me ha gustado esta temporada. La siguiente la daré más caña. Y de hecho ahora tengo que ponerme con los desafíos, ahora que están todos, pero eso es un tema aparte. Continuemos con el cómo conseguir polvo. Y de hecho, hablando de los desafíos, así es como obtendréis pila de polvo. Como veis, todos estos que estoy señalando ahora mismo no recompensan con polvo luminoso. Eso es un buen puñado. Hay algunos que son muy fáciles de completar, hay otros que simplemente los completas sin darte cuenta, ¿sabes? Y por lo general es una buena cantidad. Ahora, si completas 75 de todos, no son todos, si completas 75 de todos los que hay esta temporada, obtienes el montón grande de polvo luminoso. No sé cuánto era exactamente, creo que alrededor de 4.000. Es una buena cantidad, tío. ¿Vale? Así que ahí están las formas de obtener, pero no son todas. Nuestra yaya favorita, Eva Levante, regresa con los contratos semanales. Estos nos otorgan 200, creo que recordar, a menos que lo hayan cambiado, 200 de polvo luminoso con cada contrato, lo que significa 600 si lo haces con los tres personajes, lo que significa 1.200 si lo haces las dos semanas, 1.800 si lo haces las tres del evento. ¿Vale? Así que puedes calcular esos 1.800 que te los sacas si vas a hacer todos los contratos. Luego los desafíos, así que ahí están las formas. ¿Vale? Más allá de eso, bendiciones, suerte, ¿sabes? Espero que no tengas que vender un riñón para comprarlo todo, porque todo, todo ya es una locura y por eso vamos a pasar ahora al calendario, para que sepas qué comprar, cuándo y por cuánto. Enseguida le echaremos un buen vistazo a cada una de las recompensas, haremos una preview, ¿vale? Pero por ahora vamos a echarle un vistazo a las fechas, ¿vale? Aquí esta es la primera semana en la que nos encontramos del evento, la semana del 18 de octubre. Eso es lo que tenemos en Eververse actualmente, no hace falta ni mostrarlo porque lo tenéis en la tienda. Igual ahora lo pasamos rápidamente y vamos a mostrar todas las recompensas, ¿vale? Pero antes las fechas. Esta es la siguiente semana. ¿Vale? Como veis, la siguiente semana por polvo luminoso tenemos la carcasa Hexin's Shell, el gesto It Was You, fuiste tú, el efecto de Transmat, Asesino de Cuervos y luego el Shader Reanimated Birth. Estos otros ítems también son los gratis, los de polvo luminoso, ¿vale? Tenemos el Boo, tenemos este que es de los mejores, Peaceful Rest, no sé por qué es legendario porque es todo. Tenemos Hazy Feudershell, la carcasa exótica que tiene el símbolo de los nueve en el ojo, si os fijáis. Tenemos luego de Desmodus, la nave exótica de otro evento y por cierto, esta carcasa es nueva, me pregunto si van a volver los nueve pronto, yo qué sé. Luego, la máscara de la araña también es nueva, que la podéis comprar por polvo la próxima semana. Y tenemos el ornamento de Parásito que igual os interesa, en particular, We're Imperilious por 1250, ahí podéis ver el precio de todo también, ¿no? ¿Qué vendrá la próxima semana? Si os interesa, guardaos eso. Y luego la proyección del lobo aullado, que personalmente es de las que más que me gusta de proyecciones, también la tengo por ahí guardada. Ahora, dices, mierda, ¿dónde está la máscara de Finch? ¿Qué es la que me interesa? ¿Es la que quiero? ¿Vale? Aquí está por plata. Pues la próxima semana, la siguiente, la última del evento ya, la semana 11, ¿vale? Del 1 de noviembre, llega. Tanto la máscara de Finch, como la máscara del caballo. ¿Vale? Así que no gastes la plata todavía en una pinche máscara, pero además te vale guardarlo para esa semana. Entonces, como veis, en cuanto a polvo, la última semana ya tendremos Retrograde Tourer, que es la nave. Está interesante, está guapa, la verdad. No tenemos la máscara del caballo, está sin falta. Es 1500, es mucha pasta, la verdad, ¿eh? Es mucho polvo, pero hey, creo que es necesario. Moonrise Projection, la proyección de la luna, el shader, Flower Chow, tenemos Bastard Rey, gesto exótico, Hold Me, que es bueno, gesto como sosteniendo al otro guardián, ¿no? La carcasa exótica, como os digo, ahora lo vemos todo mejor, es por hacer una previa. Tenemos Majestic Queen, esta es parra, creo que todo el mundo la queremos. Vale, así que si la quieres comprar sin gastarte 10 pavos o más. De hecho, ¿cuánto cuesta? Entre 1000 y no sé cuánto. Es mucha plata, tío. Son más de 10 pavos, tío. Fuck that. No voy a gastar la plata, por eso estamos aquí. Entonces, la máscara de cinch, el ornamento para gran apertura y finalmente la proyección de pesadilla. Así que, no os perdáis a ninguna de estas fechas. Por cierto, las siguientes semanas que las siguen ya viene lo bueno en cuanto a Fortnite. Vienen los pechos de Fortnite que mucha gente está esperando. Luego, la penúltima semana de temporada vienen los cascos. Y bueno, si queréis echar un mejor vistazo a esta página web para checar todo, todo, ya lo hicimos en otro vídeo, pero si queréis mirarlo todo, os dejo el link en la descripción. En cuanto a Halloween, ya habéis visto, ¿vale? Tenemos aquí la primera semana. Esto lo podemos ver en Eververso. Ahora, por cierto, le echamos un mejor vistazo a las recompensas. La segunda semana y ya la última semana de Halloween. Ahora, vamos a echarle un rápido vistazo a las nuevas recompensas que han llegado este año. Tenemos el ornamento para gran apertura, que habéis visto antes. Llega la tercera semana del evento. Tenemos peligro dragontino, ¿vale? Que es el ornamento para parásito. Está muy guapo, como visteis. Este llega la próxima semana, también lo habíais visto antes. Tenemos carcasa manzana de caramelo. Por cierto, creo que hay un par de estos que se obtienen a través de los desafíos. Ya lo habréis visto en el mismo juego, ¿vale? Aquí os pone, de hecho, si es de Eververso o de alguno de los triunfos. Este, en particular, de hecho, es de la tarjeta del evento, como veis. Este, si es de Eververso, es el de los nueve, que os dije, me parece curioso. Hacía tiempo que no había símbolos de ellos y hacia la vida que no los mencionan. Pero ahí tenemos eso. Pues la carcasa Araneus de papel. Está graciosa. Se puede decir eso. De Eververso también. Esta es de Fiesta de las Almas Pérdidas. Esta es, si no me equivoco, la nueva nave exótica que depende de uno de los nuevos desafíos. Está guay, pero el Shader no me cuento tanto. Quizás con otros Shader se puede ver mucho mejor esta. Está guapa. La de Eververso, esta mansión macabra. Está interesante también. Cuando venga el Shader, puede estar mejor. Turismo de retrógrado, personalmente, me parece gracioso. Me parece muy original. Es muy distinta al resto de naves. Es como una furgoneta retro. Esa, como visteis, también se podía obtener, se podía comprar literalmente y la podéis obtener en la tarjeta del evento mejorada. Continuando, tenemos a Chapalú Audaz. Bueno, hay Berverso, pero también aparecía en la tarjeta de evento. O sea, eso la verdad es un poco confuso porque se puede obtener de las dos formas. Así que ahí la TV está, está muy guapa también. Y finalmente tenemos Relincho, Majestu de uso, la que os había mencionado y llega la tercera semana. Es que todo el mundo lo sabemos con esta y con la máscara del caballo esa semana. Y eso es lo nuevo. Hay otra serie de ítems, ya habréis visto, que se pueden comprar literalmente con polvo, como las armaduras. Las armaduras que habíais visto, no solo las de este año, sino las de otros años, también se pueden obtener con polvo. Para eso no hace falta esperar, no hace falta calendario. Pero para que tengáis esas cosas en cuentas y el precio. Y última cosa a destacar, lo único que es totalmente exclusivo, que no se puede comprar, que no sea, si no es con plata, son las cosas que tienen el icono de la moneda de plata aquí arriba. Sin embargo, esto cambia entre temporadas. Hay una temporada que igual este gesto te cuesta plata, solamente lo puedes comprar por plata. El año que viene probablemente, de hecho, se pueda comprar por polvo luminoso. Vale, importante tener esas cosas en cuenta. Lo único que es realmente exclusivo son las ejecuciones, que no he visto ninguna que vendan por polvo luminoso, y ciertos gestos de clase que podéis ver en el archivo. Pero el resto lo podéis obtener el día que aparece. Así que no gastéis el dinero por gastar, compartidlo con los compás y que no se os pasen estas fechas. Oh, y tenía que mencionar que esta entrada es de las mejores, es de mis favoritas. Creo que la sigo usando a día de hoy desde el año pasado, me parece bastante top. Y es muy notable cuando apareces en el campo de batalla. O sea, habéis aparecido a un millón de gente cada 2x3, pero pocas veces me fijo en el efecto. Este, la verdad, se ve de lejos. En fin, dicho eso, ya sabéis cuándo podéis comprar todos los ítems. Aquí voy a echar un rápido vistazo a lo que tenemos esta semana, si no lo habíais visto antes en la preview. ¿Vale? Tenemos la más carácter, entre otros. Y como os digo, podéis verlo todo mejor en el link en la descripción si queréis ir a checar las fechas, apuntarlas, ¿vale? Y hacer los cálculos de lo que os cuesta todo. ¿Vale? Porque es bastante pasta que se suele soltar en estos eventos. Aproximadamente, lo que viene a ser la review del evento en sí, ¿vale? Y de esta mierda tarjeta de evento. Porque sí, o sea, para quienes no lo sepáis, mira lo que cuesta. Mil monedas de plata. ¿Sabes cuánto es eso? Es una temporada. Es una temporada. Se pasan, tío. Porque ¿cuánto es esto? Esto básicamente te da el gesto, la esparro y un pinche shader, bro. De hecho, sí. Sí, y la carcasa esta, bro. Es una estafa impresionante, tío. Ganas más reservando. Ganas más reservando cualquier cosa. De cualquier modo, bendiciones. Espero que os haya servido la ayuda de este vídeo. Os haya parecido interesante. Suscribíos en los tais. Compártelo con los panas. Haced la bustra. Madre, me la queréis. Buen día, mejor semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, si vais a verlo, ir a verlo. Adiós. Aprobado con los panas.